Hay muchos estudios que indican que el 15 de enero el 95% ya ha desistido de lograr sus metas. La realidad es que las metas son como una brújula. Reponer sus metas para el otro año es aplazar para el otro año. Aquello que nos da sombra hoy es un árbol que nosotros mismos plantamos hace 20 años. La acción masiva es lo único que puede transformar tu vida o es lo único que te puede mover en la dirección que tú te quieres mover. Hay muchos estudios que indican que el 15 de enero el 95% ya ha desistido de lograr sus metas. O sea, que estemos hablando de dietas, de ir al gimnasio, de lograr metas económicas, ascensos. El 15 de enero ya la gente ya se ha olvidado de eso. Es una estadística brutal. ¿Y por qué esto es importante? Porque la realidad es que las metas, los objetivos son como una brújula. Es decir, si nosotros vivimos en Barcelona, en España y queremos ir a Madrid, la meta es ir a Madrid. Es claro, teniendo como meta Madrid, si vamos en la auto, pues vamos a decidir la carretera o la autopista que vamos a tomar. Pero si estamos en Barcelona y no tenemos ningún lugar de destino, entonces no tenemos una ruta para seguir. Cualquier viento irá en nuestra contra. Es decir, terminaremos en cualquier parte. Entonces, tener metas y tener objetivos es muy importante. Ahora, lo que ocurre es que, sobre todo en las navidades, la gente se pone muy sentimental. Y dice, bueno, yo ahora sí, con golpes de pecho, ahora sí voy a cambiar. Voy a convertirme en alguien increíble. Voy a bajar 50 kilos. Voy a leer un libro a la semana, 52 libros por año. Voy a hacer la clase de hombre o de mujer de la que todo el mundo se siente orgulloso. Es como una emoción, una emotividad navideña. Pero el 15 de la noche ya está huerto. Lo que no se encuentra con la gente exitosa es que, en general, la gente exitosa se pone metas para cualquier época del año, en diciembre. En diciembre, la gente exitosa está facturando. No está proponiéndose metas para el otro año. De hecho, proponerse metas para el otro año es aplazar para el otro año. No, ahora. No hacerlo ya. Es como una manera de hacer como la jugarreta. Y listo. Metas para el otro año. Comienza el primero de enero. Estamos a noviembre o estamos en diciembre. ¿Por qué no comienzas ya? La semana que viene. Ahora mismo. Porque, de hecho, lo que la mayoría de la gente no entiende es que uno lo que hace es sembrar. Uno está sembrando constantemente cosas. Buenas y malas. Todo es producto de una siembra. O sea, aquello que nos asombra hoy es un árbol que nosotros mismos plantamos hace 20 años. O lo que estamos padeciendo hoy es producto de algo que nosotros hicimos hace 20 años y que genera un resultado negativo hoy. Pero el hecho es que, por ejemplo, si nosotros tenemos ese nivel de conciencia de que lo que hacemos es sembrar, pero uno siembra, pero nadie sabe cuál será la época de cosecha. O dentro de cuánto ese árbol crecerá y dará fruto. Uno no sabe. Por eso lo importante es comenzar a sembrar ya. No esperan a que sea el primero de enero. Pero bueno, eso es como una primera táctica, ¿no? Si quieres hacer algo, hazlo ya. Ángelo, pero es que si empiezo la dieta en diciembre, me pierdo los platos de diciembre. La realidad es que las cosas que se convierten en prioridad en nuestra vida son aquellas cosas que generan dos tipos de emociones. Hay un cuento que se llama Los cuentos de Charles Dickens, que son los fantasmas de las navidades pasadas y futuras. Y que Scrooge, creo que se llamaba, era un señor grullón, tacaño, mala gente. Y llegan a los fantasmas de las navidades pasadas y les muestran el pasado. Le muestran a él el pasado, cómo él era de bueno en el pasado y cómo cambió. Y después le muestran las navidades futuras, cómo va a ser su futuro si no cambia. Entonces ahí existen dos emociones que a uno le pueden llevar a tomar decisiones, porque todo en la vida son decisiones, todo es decisiones. Entonces la primera emoción es aquello en lo que te puede convertir, que es algo que te inspira. Si comienzo a hacer ejercicio hoy, en tres meses podría ya haber algún cambio. En qué me quiero convertir, en qué me puedo transformar, cuánto me puedo llegar a ganar, dónde quiero vivir, etc. O la segunda emoción que nos puede llevar a tomar decisiones son las emociones, la emoción del miedo, del pánico, la angustia. Si yo sigo así, ¿en qué me voy a convertir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a tener que sufrir? Que es por ejemplo lo que uno le dice a la gente, por ejemplo, todos los que ya tienen más de 45 años, empiezan con un estado de pánico. ¿Por qué? Porque los 60 años están en la vuelta de la esquina, los 60 años. ¿Qué quiere decir eso? Que tu jubilación está en la vuelta de la esquina. Hemos trabajado para eso, hemos ahorrado para eso, hemos acumulado capital, hemos generado activos, tenemos negocios, tenemos ahorros, tenemos inversiones. No tenemos nada, no hemos hecho nada, no hemos producido nada, no hemos ahorrado nada. Voy a depender de una miserable pensión del gobierno, del político de turno. Me voy a tener que vivir debajo de un puente, voy a tener que vivir en arrimado, en la casa de mis hijos, pidiéndole caridad al cuñado. Después de los 45 mucha gente empieza a visualizar el futuro, porque ya entras en una etapa en la que ya ibas de subida y ahora todo va a embajar. Entonces, aún lo que lo lleva a tomar decisiones son, primero, aquellas cosas que te inspiran, en qué te puedes convertir, o aquellas cosas que te dan miedo e incertidumbre. ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde puedo llegar a caer si no cambio a partir de hoy? ¿En qué, en qué, en qué escenario te ubicas tú? Y a partir de allí, ¿dónde están tus prioridades? Entonces, por ejemplo, volvemos al tema de la dieta. Ángelo, pero es que hacer dieta en diciembre, y si es una prioridad, no es un problema. Yo te preguntaba en privado que yo llevaba a mi novia, salíamos de la universidad, yo tenía una novia en la universidad, yo tenía moto, y entonces íbamos los dos en la moto y ella me decía, vámonos para tu casa. Y yo le decía, no, mi amor, tengo que estudiar. No, pues estudia mañana, vámonos hoy. A los 21, 22 años, hacer eso... Tenerla muy clara. Eso es tenerla muy clara, tener las ideas muy claras, porque es muy jodido. Dos personas cachonas a los 20 años y decir, no, voy a estudiar. ¿Dónde están tus prioridades? Y otra persona le podría decir, Ángelo, pero en tu solo hay una. Sí, pero lo que es... Yo lo que le diría es, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no te alumbre. Todo lo que se expande, tiene como contrapartida un área de tu vida que se reduce. Si todo en tu vida son fiestas, salidas, gasto, rumba, drogas, amigos y alcohol, pereza, mediocridad, pero a medida que eso se expande, otras áreas de tu vida, que son importantes, no se expanden. Crecer, estudiar, convertirse en alguien mejor, subir tus estándares. Y sientes balance ahí, ¿no? Entonces, yo ahí lo que le digo a la gente es, la vida es el compuesto de todas las decisiones. Y las decisiones son el resultado de nuestras prioridades. Entre el año 1997 y el año 2006, yo estudié economía. Hice un diplomado de operación bursátil, hice un diplomado de gerencia financiera, hice un diplomado de valoración de inversiones, hice un posgrado en finanzas. En ese lapso de tiempo, yo, acción masiva. ¿Por qué? Porque la acción masiva es lo único que puede transformar tu vida o es lo único que te puede mover en la dirección que tú te quieres mover. ¿Por qué yo estudié tanto a pesar de no tener dinero? Porque era una prioridad. Es como, por ejemplo, ahora que yo tengo hijos, un padre me decía, si, por ejemplo, tu hija se involucra con un deporte que le gusta, ella tiene cinco años, si de aquí a que llegue a la adolescencia, se involucra en un deporte que le gusta, ella, por ir a entrenar, no va a trasnochar. Yo no digo que no vaya a ir a fiestas, pero si ella tiene que ir a entrenar, va a ser una decisión de ella. Pero si a ella le gusta algo, se involucra en algo y tiene que ir a entrenar el sábado, tal vez no vaya a tantas fiestas el viernes. Tal vez no trasnoche el viernes para amanecer saludable el sábado. Tal vez entonces no vas a estar tan expuesta al alcohol y a las drogas. Lo que se expande en tu vida, reduce otras áreas de tu vida. Entonces, ojalá lo que se expanda sea algo bueno, algo productivo, pero eso que se expande, se expande de manera consciente o de manera inconsciente. De manera consciente es cuando yo le doy dirección a mi vida. Yo voy a estudiar esto, voy a hacer esto. Yo me muevo hacia allá. Independientemente de todos los demás, mi novia me dice, vámonos para tu casa. No. El otro amigo me dice, vámonos de rumba. No. El otro me dice, vámonos para una finca el fin de semana. No. La de Nicolao. No. Porque tú ya tienes una dirección. Tú ya lo tienes claro. Y lo que pasa con la mayoría de la gente es que no tienen dirección. Es decir, no tienen metas. Y esas metas no comienzan a avanzar hacia ellas porque no las han convertido en una prioridad. No. 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 ¡Gracias!